Recordarles que Nakatamal Nika tiene la promoción, ¿no? Nakatamal Nika. La promoción de Nakatamal Nika es, usted compre hasta 100 dólares en diferentes productos. Y si compra 100 dólares a más, entonces el envío es gratuito. Esta es la promoción a partir del 12 de marzo, está vigente. Compre todo lo que encuentre en el menú, entre con el teléfono, vaya con la cámara de su teléfono al código QR, entre al menú y pida todo lo que quiera. Una vez que pase los 100 dólares en las compras, diga, el envío es gratis. Sí, y se lo llevan hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o en Canadá. 786-488-5553 es el teléfono, márquele. Y pida todo lo que se le antoje en nakatamalnika.com, sabor 100% nicaragüense. Su sonrisa, cuídela siempre. Hasta hoy termina la promoción. O sea, dos días fue la promoción. Ah, bueno, pues entonces aproveche. Hoy se acaba la promoción. Esta que le acabo de decir, hoy se acaba. Así que hasta la medianoche. ¿Qué dice Doña María? ¿Qué dijo? Hasta hoy. Hasta hoy a la medianoche. Aproveche entonces a comprar todo lo que quieren en Nakatamalnika para que se lo envíen gratuitamente, perdón, aquí en Estados Unidos o en Canadá. Ahora, siempre que sea superando los 100 dólares la compra, el envío es gratuito. Así que aproveche para que no pierda este chance que tiene en nakatamalnika.com, 786-488-5553. José Cardoza dice que quiere 100 dólares en Nakatamales. Vamos a ver si se los mandamos. Dice N.P. Fonseca. Una pregunta. ¿Qué sabe sobre el hecho que los empleados del Estado los están enviando a entrenarse como militares y hacen ejercicios con fusiles sin munición y estrategia? Eso es algo que se ha dicho. No es a todos, pero sí se ha hecho. Sí se ha hecho. En Cárdenas, por ejemplo, tenemos gente que nos ha informado de ello. La gente de la alcaldía, la gente de los... Ahora, este tema de lo de las telecomunicaciones que hemos hablado ayer con Manuel Díaz y demás, se viene uniendo en hilos con otras situaciones de espionaje y vigilancia. Hoy se ha publicado, y la prensa lo publicó también, pero es de Centroamérica 360, el artículo basado en un reporte que hizo meses atrás, dos meses atrás, Despacho 505. Tecnología china y tácticas rusas en nuevo centro de vigilancia de la dictadura en Nicaragua, dice. Le hago el artículo para que ustedes más o menos me vayan siguiendo. Y luego vamos al reporte de Despacho 505. La dictadura de la familia Ortega Murillo ha inaugurado un nuevo centro de espionaje social en Managua, basado en la implementación de cámaras de vigilancia de tecnologías chinas y con asesorías de rastreo y control de asesores rusos, según fuentes de Nicaragua. Hace unos seis meses comenzó la sustitución de las viejas cámaras de vigilancia que la dictadura había instalado en todos los semáforos de la capital y que operaban conectada a la central de control vial de la alcaldía de Managua, dijo una fuente. Según los datos obtenidos, personal policial con técnicos electrónicos de la alcaldía de Managua y equipos de maquinaria de ENATREL hicieron una evaluación de las cámaras instaladas y su capacidad de cobertura. Las cámaras nuevas son de última generación, 360 grados, adquiridas en la República Popular China, con capacidad de almacenamiento de datos propios y transmisión rápida y en tiempo real al centro de mando. Cuentan con fuentes propias de energía por si cortan la luz a propósito y tienen una vida útil de tres años en condiciones de exposición al clima, explicó la fuente a este medio. De acuerdo con los datos, no solo se sustituyeron todas las viejas cámaras, sino que se instalaron más de 120 nuevas cámaras en puntos céntricos de la capital, algunos de ellos ocultos a la vista del público o en postes de energía común, por lo que ahora hay más de 1.700 cámaras instaladas solo en Managua. El personal a cargo fue capacitado por técnicos chinos para sus operaciones técnicas y por asesores rusos para su plan táctico. El plan de vigilancia se elaboró con asesoría del Centro de Capacitación de la Federación Rusa en Nicaragua. Se les dotó de información sobre las vías, los postes y redes de tendido eléctrico y la infraestructura semafórica. ¿Cómo funciona la vigilancia? La información recabada por las cámaras de acuerdo al denunciante se distribuye a tres centros de vigilancia, uno administrado por la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, otro desde las instalaciones del Instituto de Telecomunicaciones y Correos, y el otro es el sitio oficial que lo acaba de inaugurar la Policía de Ortega y el Ministerio del Interior. El pasado 8 de enero, Despacho 505 publicó una investigación sobre la oscura transacción que la Alcaldía de Managua realizó para beneficiar con un contrato de 4,4 millones de dólares a una desconocida empresa de vigilancia digital a la que se le adjudicó el proyecto de espionaje. Veamos este reporte de Despacho 505 que tiene que ver casualmente con el tema de la vigilancia, esto del control de las telecomunicaciones. Vean los chinos, los chinos no sueltan plata, pero están capacitando en temas de espionaje y de vigilancia, igual que los rusos. Ortega ha venido construyendo efectivamente, ¿cómo le llama a Manuel Guillén? La Nicoreagua, la Corea del Norte en Centroamérica poco a poco, y esto que le estamos contando ahora es parte de esa ruta para tener control casi total de incluso lo que pasa en las calles, donde se mueve cada persona que están persiguiendo o que están vigilando y que no ocurra lo que ocurrió en el 2018, que los agarraron, como se dice popularmente, con los pantalones abajo. La Alcaldía de Managua ha gastado 4,4 millones de dólares en un oscuro contrato cuyo objetivo es aumentar el control ciudadano. La información del contrato deja más preguntas que respuestas y temores de un incremento de la vigilancia del régimen de Daniel Ortega. En 2023, la Alcaldía de Managua ha incrementado el número de cámaras de videovigilancia con el argumento de mejorar el monitoreo de la red vial de la capital. Bajo ese argumento, la alcaldesa Reina Rueda adjudicó un contrato por 4,4 millones de dólares a una empresa llamada Vigo Tecnología e Ingeniería S.A. El representante de Vigo Tecnología e Ingeniería S.A. es Edgar Danilo Avendaño Barrios, quien en su perfil profesional en Lengten está vinculado con una transnacional asiática con sede en Singapur. La empresa asiática se presenta como una compañía líder en investigación en algoritmos que cubren el reconocimiento de imágenes, la detección de rostros, la ubicación y el seguimiento de puntos clave. Las imágenes que captan las cámaras instaladas por la municipalidad son enviadas a un centro de control que funciona en uno de los pisos del Instituto de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua Telcor y no como debería de ser en la Alcaldía de Managua. Y la que podría considerarse como una inversión positiva en aras de mejorar la red vial del país y la seguridad ciudadana, está levantando sospechas entre expertos en seguridad consultados por Despacho 505. Con las 600 cámaras nuevas proveídas por Vigo Tecnología e Ingeniería S.A., ya suman 776 las que vigilan un radio aproximado de 10 kilómetros cuadrados de Managua, principalmente el centro y alrededores de universidades. Este equipamiento de videovigilancia en Managua se suma a otras tecnologías que el régimen ha usado para controlar y vigilar a los opositores de Nicaragua. El experto en seguridad nacional estadounidense Douglas Farah asegura que Nicaragua tiene acceso a tecnología china que facilita recoger información y monitorear las calles a través de centenares de cámaras. En América Latina, Nicaragua es el país más avanzado en el tema de perfeccionar el uso de sistemas de vigilancia de la población civil y de la oposición, en parte porque es un país pequeño y en parte porque tiene una tradición totalitaria con Daniel Ortega y el régimen que existe hoy en día. El contrato de la alcaldía de Managua para la adquisición de cámaras de videovigilancia por un valor de 4 millones de dólares se da después de que Nicaragua decidió restablecer relaciones diplomáticas con China y en el contexto de un tratado de libre comercio entre Beijing y Managua firmado en agosto pasado. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la dictadura avanza en convertir a Nicaragua en Corea del Norte? Eso que la gente dice, yo no me meto en nada, no me voy a meter en nada porque la política no me va de comer. Miren, eso es muy simplista porque la política sí te da de comer o te quita la comida. La política es todo y la política se mete con todo. Y esto tiene que ver con un sistema, un régimen criminal que también se mete en tu vida y se mete en lo que haces, en la vuelta que das, en la vuelta que volvés. Este trabajo lo que demuestra es que los sistemas de inteligencia ruso-chino y la Dirección de Inteligencia del Ejército y la Guardia Sandinista están en la línea de tener por lo menos controlados los principales puntos de Managua por medio de este sistema de vigilancia y de espionaje o tener vigiladas a personas específicas y a partir de ello tomar decisiones en relación a su libertad, en relación a su libertad, en relación a su vida privada, en relación a lo que hace y a lo que no hace. Entonces, creo yo que no hay que perder de vista esto porque se trata de pasos hacia adelante en convertir a Nicaragua en un país en el que haya control de parte de la dictadura de extremo a extremo. De extremo a extremo, escuche bien. Y estos trabajos de Despacho 505 que hacen mención de este contrato firmado con una empresa extraña en la que no hay oficinas reales, hay un nombre de un contratista que nadie conoce, pero para hacer ese contrato y que la alcaldía de Managua tenga la posibilidad de hacerlo debe tener el visto bueno de Fidel Moreno y por tanto se trata de ellos mismos. Entonces creo que es importante que no perdamos de vista lo que pretende la dictadura en relación a las libertades nuestras. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos entonces estaremos con las llamadas telefónicas de ustedes y con más participación. Recuerde que la familia Multiservices está esperando que usted mañana se cierra el espacio para que usted se gane el televisor de 50 pulgadas por hacer los taxis con ellos, aparte de la camioneta Mercedes-Benz extraordinaria año 2024. La familia Multiservices en Goquichobi, la familia Multiservices en North Miami son su mejor opción para presentar sus taxis por cada referido. Recuerde 50 dólares para usted y no se confunda. Es la familia Multiservices su opción para que sus taxis se hayan presentado de manera correcta, rápido, profesional y usted tranquilo porque en un solo lugar le pueden ayudar a resolver todos sus problemas porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Hágase Patreon, www.patreon.com pleca, café con voz. Ahí usted se suma a la familia de los Patreons para que nosotros tengamos la posibilidad de seguir al aire y ser un medio autosostenible que rompe todos los días el muro de la censura que los dictadores Ortega y Muriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Gracias a los que ya se han sumado a la familia de los Patreons y gracias por sus me gustas a esta hora en nuestro programa, por compartirnos también en las redes sociales, en el Facebook, también en YouTube y entonces así alcanzar a más personas con nuestras noticias y nuestros comentarios. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos con más acá en El Saborcito de Estar Informado. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua. Inmigración. Agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz